Buen día, espero que hayan tenido una semana fantástica. El día de hoy no vamos a hablar de un libro específico, sino que en su lugar vamos a hablar de los autores más resaltantes a lo largo de la historia. En la literatura clásica nos tocamos con tres nombres que son bastante resaltantes. Estos son El de Homero, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Y si estos nombres no te suenan, de seguro debes recordar títulos como La Iliada, Román y Julieta o Don Quijote de la Mancha. Y a ver, creo que es muy poco probable que no hayas escuchado estos nombres en la escuela o en la bachillerada, porque son obras a las que hacen referencia, incluso una película en la serie. Bien, what's up, comenzaremos con nuestro querido señor Homero. Tal vez se pregunten, ¿por qué no se lo mandan? Y bueno, si no se lo preguntan, igual se los voy a decir, porque a mí me dio curiosidad y me lo pregunto y van a decir bien vos. Pero, la verdad es que aún no tengo una respuesta bien todo clara. En realidad, Homero es el nombre al que se le atribuye en obras como La Iliada o La Odisea. Incluso hay personas que duelen de su existencia, pero no voy a comentar mucho acerca de esto, porque me parece que pertenece un buen tema para otro video. ¿Qué debemos saber de él? Bueno, que es un poeta griego cuya existencia data desde el siglo VIII a.C. y que se le atribuye en obras como La Iliada o La Odisea. Amado. Y ya sé, es muy poca información la que estoy proporcionando acerca del número, pero la verdad es que en su vida hay muy pocas certezas y que está con esto un poco hace de teorías. Así que, si quieren saber más de él, aquí está el dato de mi vida. Dramatúrico, poeta y actor inglés es considerada una de las figuras más importantes de la literatura universitaria. Y sus obras exploran la condición humana en diversos géneros como el humor, la tragedia y el drama histórico. De este autor podemos reconocer historias como la de Romeo y Julieta, Hamlet, Soñó de Noche de Verano y George Oscar. Un dato curioso es que, a mi parecer, este es un autor al que recurren muchísimos actores. Debido a que, más allá del drama o la historia que está detrás de cada uno de sus personajes, sus historias están explicas como obras de teatro, que es algo que caracteriza su época. Y marcando una diferencia también, también debido a los diferentes momentos históricos con el autor anterior, es que, para la época de Shakespeare, las historias o lo que predominaba era la obra de teatro, mientras que en la época de Sumero, lo que predominaba era la poesía en forma de cantos. Nobilista, el amateur, tu poesía en español, Miguel de Cervantes es el autor de Don Jofre de la Mancha, la cual es considerada la primera novela moderna y una de las obras maestras de la historia universal. Considerado el padre de la novela moderna, las historias están marcadas por el humor, la ironía y el realismo. Otras obras destacadas de este autor son, que con menos en quien escriba, el amor no entiende su cólera y creen casi una muerte anunciada, entre muchísimas obras. Sus obras se caracterizan por su universalidad y un lenguaje muy descriptivo y metafórico, ahorrando temas como el del amor, la muerte, la familia y el tiempo. Y su estilo combina elementos de la realidad con elementos fantásticos o míticos. Ahora nos dirigiremos a determinada parte del mundo y hablaremos acerca de tres de los otros más resaltantes en Latinoamérica, como lo son Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Corpasar. Novelista, cuentista y periodista colombiano, Gabriel García Márquez fue ganador de el premio Nobel de la Literatura en 1982. Su obra más resaltante, 100 años de su edad, es considerada una de las obras maestras del realismo y mágico. Julio Corpasar, un escritor argentino reconocido como uno de los autores más importantes del siglo XX, en el lengua castellano. Su obra ha tenido una gran influencia dentro de la literatura latinoamericana y mundial, siendo caracterizada por su diversidad y experimentación, donde destacan historias como las de historias de cronopos y famas, Los Siete Locos y posiblemente su obra más reconocida, Rayuela, entre muchas otras. Mario Vargas Llosa es un reconocido escritor peruano ganado de una diversidad de premios como los Sorgen, Premio Nobel de la Literatura de 2010, El Cervantes de 1994, El Príncipe de las Curias de las Letras de 1986, El Rómulo Gallegos de 1967, entre muchas otras. Mario Vargas Llosa es considerado uno de los más importantes noveles en el siglo XX, siendo su obra vasta y diversa, plasma su creatividad en el papel para darle vida a historias como La ciudad de los perros, el travestido, los cachorros, la verdad y la mentira, entre muchos otros. Muy bien, hasta ahora he hablado únicamente de autores del menudo masculino, y no es porque no haya historias reclutantes a lo largo de la historia, es simplemente que haya pasado una solución únicamente para ellos. Comenzaremos con Sor Juan Núñez de la Cruz, quien fue una monja jerónoma, con risa dramaturga y ensalista mexicana, considerada una de las figuras más importantes con literatura barroca de idioma española. Su obra vasta y diversa explora temas como el amor, la fe, la convicción femenina y la filosofía, convirtiéndola en un icono de la cultura hispanoamericana. Algunas de sus obras más resaltantes son Villancetes, respuestas a Sorquibilidad de la Cruz, y Los empeños de una casa, entre otros. Gabriela Mistral, poesista y ganadora del premio Nobel de Literatura en 1945, fue también una destacada educadora, diplomática y humanista chilena, su obra se caracteriza por una enorme sensibilidad, compromiso social y exploración de temas como el amor y la muerte, la matatividad, la nostalgia y la tristeza. Y algunas de sus obras más destacadas son Los cometos de la muerte, Desolación, Sala, Ternura y La Garza. Y finalmente, para este video, claro está, nos encontramos con la considerada y la auditora más leíñita en lengua castellana, Isabel Allende. Su obra se caracteriza por la frilidez y emotividad, la exploración de temas relacionados a la realidad latinoamericana, una fuerte presencia femenina y la utilización de elementos mágicos, convirtiéndola en uno de los íconos de la literatura contemporánea. Algunas de sus obras más destacadas son La Casa de los Espíritus, De Amor y de Sombra, Eva Luna, Inés de la Alma Mía, entre otras. Te quedaron muy poca información acerca de cada uno de los autores mencionados, pero es exactamente eso lo que tratan bien en esta ocasión. Si tienes algún autor favorito, pues déjalo en los comentarios en las redes de Millenership o la de Vanes con un Amor. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye. ¡Suscríbete al canal!